evangelio de hoy sábado 18 de noviembre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy 18 de noviembre celebramos a santa rosa filipina duchesne lectura del libro de sabiduría capítulo 18 versículos 14 al 16 y capítulo 19 versículos del 6 al 9 cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino tu palabra toda poderosa señor como implacable guerrero se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio blandiendo como espada tu decreto irrevocable sembró la muerte por donde quiera tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra la creación entera obediente a tus órdenes actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita y donde antes había agua surgió la tierra firme en el mar rojo apareció un camino despejado y en las olas impetuosas una verde llanuras por ahí protegido por tu mano pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables corrían como potros y brincaban como corderos dándote gracias señor por haberlos liberado palabra de dios te alabamos señor recordemos los prodigios del señor recordemos los prodigios del señor cuando el señor cuando el señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas y había enviado por delante a un hombre a José vendido como esclavo recordemos los prodigios del señor 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 el rey mandó que los soltarán el jefe de sus pueblos lo libró lo nombró administrador de su casa y señor y señor y señor de todas sus posesiones recordemos los prodigios del señor recordemos los prodigios del señor recordemos los prodigios del señor lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8 en aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer Jesús les propuso esta parábola en cierta ciudad había un juez que no temía a dios ni respetaba a los hombres vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle hazme justicia contra mi adversario por mucho tiempo el juez no le hizo caso pero después se dijo aunque no temo a dios ni respeto a los hombres sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando dicho esto jesús comentó si así pensaba el juez injusto creen acaso que dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar yo les digo que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el hijo del hombre creen que encontrará fe sobre la tierra palabra palabra del señor gloria a ti señor jesús y buenos días como decimos en este nuevo día que es un regalo de la misericordia de dios para que seamos felices cumpliendo la voluntad de dios y hoy el jesús en el evangelio nos insiste y nos invita a que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de orar siempre porque dice jesús dijo a los discípulos para indicarles la necesidad que tenían de orar siempre esta parábola en cierta ciudad había un un juez injusto que no tenía ni a dios ni a los hombres y había una viuda pobre que le rogaba con insistencia hazme justicia contra mi adversario el juez se pensó para sí mismo aunque no tengo a dios ni a los hombres sin embargo por la insistencia de esta viuda le voy a hacer justicia entonces ahí está el mensaje de jesús la necesidad de orar de oración de hacer oración siempre mantenernos en oración mantenernos en oración y hay una frase que dice la oración es la respiración del alma ahí hay una lección muy importante si hacemos esa relación analógica de la respiración del cuerpo y la respiración del alma nos daremos cuenta de cuán importante es mantener nuestros nuestro corazón en oración nuestra mente nuestra alma en oración es decir en relación con dios porque la oración nos da eso la relación con dios no podemos decir voy a el otro mes voy a descansar de respirar voy a tomarme unas vacaciones o un día de descanso voy a dejar de respirar no, no se puede si dejas de respirar te mueres pues también si dejamos de orar nos morimos se muere nuestra alma perdemos la presencia que nos da la oración que es la presencia de dios entonces alguien me ha dicho en alguna ocasión que si no es muy aburrido se le hace muy aburrido el rosario la coronilla la misericordia porque es muy repetitivo entonces yo le he contestado bueno usted ¿cuantos años tiene de vida? ¿no? pues cierto tantos y ¿no se ha aburrido de respirar siempre igual por la nariz? ¿por las fosas nasales? no ¿por qué no? sí y también es repetitivo inhalas y exhalas inhalas y exhalas y así miles y miles y miles de veces diario y no se aburre uno entonces igual cuando uno vive enamorado de dios en esa armonía con dios en ese enamoramiento de el pues siempre estamos en oración siempre nos mantenemos en respiración del alma entonces no nos aburrimos de rezar el rosario de rezarlo una o dos las veces que podamos la coronilla la misa y siempre eh al amanecer al despertar antes de dormir en fin siempre en oración siempre en relación con dios siempre en respiración de nuestra alma entonces ese es el el anhelo de dios esa es la lección que jesús nos da el día de hoy que siempre busquemos estar en oración siempre la oración por supuesto hay otra connotación de esto la oración te lleva a la acción el orar te lleva a actuar nos lleva a actuar entonces oremos oremos al señor hablemos con dios y luego hablemos a los demás de dios hablemos a los hombres de dios hablemos a las mujeres demos testimonio con nuestra vida de esa relación que tenemos con dios orar y actuar orar acción orar y actuar que el señor te bendiga te guarde te muestre su rostro te cosea su paz el padre y el hijo y el espíritu santo y la virgen te envuelva con su manto nos vemos cuando nos veamos sigamos feliciando toda la gloria honra alabanza y honor sea para dios rey de reyes señor de señores yo les bendiga a cada uno de ustedes hermanos me alegra compartir con ustedes el evangelio de nuestro señor jesucristo jesucristo